Muchas felicidades al tejano, merece ese megacampeonato y va a ser dificilísimo que se lo quiten. Y en la jaula del exagrilátero, cuatro cabelleras y dos máscaras en juego. Una auténtica bomba en el auditorio Benito Juárez de Zapopar. Ahí los castigos que se llevaba el hijo del perro Aguayo sobre la mesa DBT para L.A. Park. El sillazo, esa tabla que le daban en la cabeza al cibernético. Y los primeros que salían con todo y la rivalidad era el Dr. Wagner Jr. y L.A. Park. Así es que había una sorpresa para que llegara con ese guitarrazo de Jeff Jarrett y Karen Jarrett que distraían a L.A. Park. Cibernético también se escapaba por encima de la jaula y aparecieron los perros. Toda la jauría a atacar al cibernético. Ya estaba librado, ya no iba a perder la cabellera, pero el perro seguía encerrado. Le costaba trabajo, pero se escapaba y mandaba a la hoguera, a Chesman y al vampiro. Ya era un duelo directo, cabellera contra cabellera. Y este movimiento de Chesman le pudo costar muy caro hasta que llegó Dorian y Conan al rescate. Con un extinguidor sobre el vampiro. Y con esto quedaba fuera de combate. Se lo llevaba Chesman, escapaba por encima de la jaula. Las apuestas son para pagarse arriba del ring. Y con esto, Chesman vence al vampiro que se fue con un corte de cabello. Yo te lo dije, yo soy mejor luchador que él. Tengo juventud, tengo experiencia. Y las jaulas es lo mejor que sé hacer. No me importa sea quien sea. Ya quedó demostrado que Chesman es una superestrella. Y hoy le demostré al vampiro que soy algo paranormal que nunca entendió. Se metió conmigo. Ahí están las consecuencias. Esta cabellera se la dedico a toda la gente que confió en mí. En Conan, en Dorian, en mi papá, en mis hermanos y en mi madre que está ahí arriba. Me pareció en un momento que venía algo complicado cuando fallas el mortal hacia atrás. Pensé que iba a perder. Pero gracias a Dios. Yo nunca subo a dar lo menos. Yo doy el 100. No importa que salga el camilla y la gente me conoce. Gracias a la gente que cree en mí y a la que no, también. No, es... ¿Qué es? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Estoy luchando, estoy lastimado. Llega Dorian, llega Conan. Ya está todo el mundo. ¿Yo qué hago? Ahora, vampiro, ¿qué es lo que viene? ¿Una venganza con Chesman? ¿Qué es lo que sigue con vampiro? Venganza. Venganza. Dorian, Conan, Chesman. Venganza.